En el Ministerio de Banda, tenemos la oportunidad de conectar a las personas con el corazón de Dios. Hay muchas áreas en las que vos puedes servir el día de hoy. Puede ser cantando, puede ser tocando algún instrumento. Pero si hay alguna de esas áreas en las que vos sentís que puedes servir, con toda confianza puedes acercarte a mí o a alguna de las personas encargadas de algún otro ministerio para que te den más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!